Antes de irnos, Google Meet ya es gratis para todos. La herramienta ofrece videollamadas de hasta 100 participantes y tiempo ilimitado hasta el 30 de septiembre. Cualquier persona con una dirección de correo electrónico podrá iniciar o unirse a reuniones de video seguras y de alta calidad. No es necesario ser usuario de Gmail y solo basta con tener una cuenta de Google para crear su acceso. Para usarla hay que ingresar a meet.google.com o a través de las aplicaciones móviles para iOS o Android. Así deberían de hacer las ahora cuatro, cuatro conferencias, la mañanera, la vespertina, la nocturna. Entonces las deberían de hacer a través de estas herramientas.